Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Black Ops 4 Como muchos ya saben, estas últimas semanas y estos últimos días no les he podido traer nada de información de Call of Duty Ya que prácticamente no ha salido mucha información relevante sobre Call of Duty Y por esa razón no les he podido traer ningún video de Call of Duty Y es que si, hoy les traigo un nuevo video de Call of Duty Black Ops 4 Ya que se ha anunciado algo muy muy importante y algo que podría arruinar Black Ops 4 como lo conocemos Así que si quieres saber todos estos rumores y todas estas noticias sobre Call of Duty Black Ops 4 Quédate que te aseguro que esta información te sorprenderá Pues se han filtrado 3 cosas muy muy importantes y cosas que se las tengo que comentar en este video Sobre Call of Duty Black Ops 4 Estos son rumores y filtraciones que a lo mejor algunas de estas cosas no sean real Y es que en primer lugar el polígono dice que Call of Duty Black Ops 4 no tendrá modo campaña Y simplemente vendrá con el modo multijugador Esto es algo que a muchos no les gusta y a muchos otros si que les guste Ya que las últimas campañas de los últimos Call of Duty han sido campañas muy muy buenas Sobre todo la de Call of Duty World War 2 Y es algo que a lo mejor a muchos no les guste Ya que un Call of Duty sin campaña es algo que nunca nunca ha pasado Es algo que a mucha gente no le puede gustar Esto es algo que la verdad no se sabe por qué lo harán Y es que lo bueno de todo esto es que han dicho que se van a centrar mucho más en el multijugador y en los zombies Cosa que es algo que no pasó con Call of Duty World War 2 Ya que se centraron mucho más en la campaña y no se centraron tanto en el multijugador y en los zombies Tranquilos esto no es algo totalmente confirmado ni algo oficial de la propia Treyarch Pero es algo que tiene muchas posibilidades de que suceda Por otro lado se rumorea que Raven Software está trabajando en el modo Battle Royale para Call of Duty Black Ops 4 Y esto es algo que ya había comentado en un video anterior que se los estaré dejando en esta tarjeta de la esquina Y en la descripción para que vayan a ver ya que ahí hablo un poco más sobre el modo Battle Royale en Call of Duty Black Ops 4 Y en el cual enseña un pequeño gameplay como sería este modo en Black Ops 4 Y es que si esto sería una gran noticia una noticia muy muy buena ya que introducir un modo Battle Royale en Call of Duty Sería una idea muy muy buena ya que esto es algo que ya se ha implementado en el Call of Duty chino Y es algo que es muy posible que suceda ya que Raven Software fue la encargada de crear el modo guerra en Call of Duty World War 2 Y podría ser la encargada de desarrollar el modo Battle Royale en Black Ops 4 Y esto sería algo totalmente aparte del modo campaña y del multijugador que estaría clasificado en otra sección de modos Y como última noticia y último rumor diferentes fuentes dicen que Call of Duty Black Ops 4 tendrá una movilidad muy muy similar a la que tiene el juego Overwatch Y que para los que no sepan cual es este juego Overwatch es un juego de Activision Blizzard El cual estarán viendo a continuación es un shooter muy famoso que ahora mismo no está tan popular como lo era en su tiempo Que tiene unos gráficos muy muy cartoon y una movilidad bastante bastante diferente a la de Call of Duty Como ven en este párrafo que está en inglés dice que mucha gente ya ha probado Call of Duty Black Ops 4 Y es que afirman que Call of Duty tendrá una movilidad y un multijugador muy muy similar al de Overwatch En el cual tendremos que elegir un héroe o un especialista como en Black Ops 3 Que han quitado la racha de puntos y le han puesto un sistema de obtención de ventajas Cosa que es una noticia bastante bastante negativa porque la gente que lo ha probado afirma y dice Call of Duty Black Ops 4 ya no es lo mismo que en los años anteriores Y también dicen que el sistema de movimiento será un sistema de movimiento de pies en el suelo Que también estará combinado con el sistema de movimiento de Black Ops Cosa que no tiene mucho sentido y también afirman que el desarrollo del multijugador de Call of Duty Black Ops 4 Está en un estado caótico Y es que esto espero que sea algo falso y algo que no tenga nada que ver con Black Ops 4 Pero aquí viene la cosa más impactante y lo más sorprendente Ya que muchos muchos youtubers los han invitado a probar Black Ops 4 Y uno de ellos que es de los más conocidos en España De Call of Duty es AlphaSniper97 Que les estaré dejando este trozo en el cual Él afirma y confirma que lo invitaron a probar Black Ops 4 en una conferencia ¿Sabéis por qué realmente me da miedo esto? Porque es cierto que ya ha habido gente que ha probado de Black Ops 4 Y sabéis por qué lo sé Porque yo mismo he sido invitado a probar Black Ops 4 por parte de Activision Y claro Si yo he sido invitado Imaginaos la gente que sea importante O sea, lo han probado o no Lo siguiente Con lo cual por eso me fío De que esto sea cierto La verdad Entonces no sé si iré No tengo ni idea Lo digo por si alguien espera contenido exclusivo Lo que sea No sé si iré La verdad Lo que sé es que me han invitado Y eso quiere decir que si a mí me han invitado Ya ha habido gente que ha estado Eso vamos Tenerlo claro no lo siguiente Y eso es lo que me preocupa Si a mí no me invitan a probar Black Ops 4 Digo bueno esto puede ser falso Pero que me inviten Aquí me da un poquito de miedo La verdad Y ahí es cuando ya Esta información puede ser mucho más fiable Puede ser mucho más real Cosa que asusta mucho Ya que podría estar Black Ops 4 en peligro Por todo lo que hemos comentado en este video Bueno y repito Ojalá esto sea todo mentira Y que en unos meses se vea el trailer final de Black Ops 4 Y podamos ver un poco de gameplay Para así saber cómo sería este Call of Duty Pero hasta el momento Todo apunta a que puede ser algo real Y bueno Estas fueron las noticias y los rumores relevantes de esta semana Mil disculpas por no haber traído más videos de Call of Duty al canal Pero es básicamente que Call of Duty Ahora mismo no está teniendo mucho contenido Por lo cual no les puedo traer información Si no la hay Bueno esto fue todo La verdad es que estas noticias no son noticias Que nos anuncien cosas muy muy buenas Para Call of Duty Black Ops 4 Excepto lo del Battle Royale Que podría ser algo muy muy bueno en Black Ops 4 Pero bueno Espero que les haya gustado este video de información Todo lo que les traje hoy Puede que sea algo falso Pero era algo muy importante que se los tenía que traer en este video Así que suscríbete si quieres estar al tanto de todos los videos Tanto de Call of Duty como de Fortnite Y no olvides compartir este video a más personas Para que si sepan sobre el estado actual de Black Ops 4 Así que bueno Yo me despido Y nos vemos en el siguiente video de información De Call of Duty Black Ops 4 Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!